Bueno, vamos a traer estos frijoles, voy a echarlo. Bueno, no hay ruido por ahí. ¿Cómo? ¿De quién, Carmen? Mira, vos que yo cocinaba aquí y esta gente echada, espérate. Sí, vos que bien temprano, imagínate vos. Mira, vos, yo bien temprano estoy haciendo el desayuno aquí. Como yo soy la nana de todos, entonces... Mira, vos, igual que yo temprano me he levantado, mira, uno está por ahí arrinconado y el otro a ver dónde está, vamos a ver vos. Espérate, te lo voy a buscar y cincho por aquí. Bueno, y este... ¡Levantate! ¿Qué no pensáis ir a hacer oficio? Son las 10 de la mañana. ¡Ay, mamá, yo tengo sueño! ¡Levantate ahí! ¡Levántate! ¡Estoy desnudo! ¡Apúrese! ¡Yo vaya a cocinando bien temprano y él bien echándote aquí! ¡Ay, yo me le voy a cocinar de noche a trabajar en mi computadora! ¡Levantate! 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 ¡Levantate, levantate! ¡Ya, mamá, ya! ¡Ya, mamá, ya! ¡Ya voy a levantar, ya! Ya cerrata, te estoy, va de hablar y hablar como que soy loca ya. ¡Ay, yo me voy a levantar! ¡Levantate, ya! ¡Dale duro, dale duro! ¡Levantate! ¿Qué no tienes que levantar? ¡Ay! ¡No me pegue! ¡No me pegue! ¡Ay! ¡Voy a ir a ver el otro! ¡Saca de fe! ¡Estoy desnudo! ¡En 5 minutos te quedo levantado! ¡Sácase! ¡Estoy desnudo! Bueno, y ese en el teléfono está. ¡Hasta buscar qué hacer! ¡Mira! ¡Ey, ey, ey! ¡No al lavado ni los trastes! ¿Por qué me estás pegando? ¡Porque tienes que hacer oficio! ¡Ve, yo aquí estoy haciendo oficio! ¿Qué estás haciendo? ¿Viendo el celular? ¡Eso no es celular! ¡Deja eso ahí! ¡No te pones a lavar los trastes! ¡Ah, jurate! ¡No, ya no! ¡Para el cuarto! ¿Y por qué te vas a ir por el cuarto? ¡Ve, porque... ¡Ve, porque...! ¡Ve, porque...! ¡Ve, porque...! ¡Ve, seguir castigando! ¡Porque usted no hace caso ni madre! ¡Demasiado! ¡Yo le hago un cargo y ella! ¡Sí, peligroso! ¡Mira, son las 10 de la mañana y no te has levantado! ¡Sí, porque yo me corté 10 noches trabajando en la computadora! ¡Ajá! ¿Qué es lo que decís? ¡Chatearme a ver con gente! ¡Yo no me gusta chatear con nadie ni tiempo me quedo! ¡Sí, ganas de tirarle esta almohada a ver tú! ¡Pero mejor no te vas a ir! ¿El qué dijiste? ¡Ve! ¡Ve, con mi mamá! ¡Ve, también! ¿El qué dijiste? ¡Se me han de malcriado! ¡Dice que...! ¡A vos te gusta que yo te dé rías la verdad! ¡Qué es lo que te falta, mi criado! ¡Ya de...! ¡Tres, los dos! ¡Ya! ¡Ay! ¡Es que dice que le dieron gracias! ¡Ah! ¡Callado! ¡Es que estés malcriado! ¡Ve! ¡Ah! 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 ¡Shh! ¡Deja a tomar los abusivos! ¡No! ¡Ve! ¿Por qué? ¡No! ¡Es que son atendidos! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Ah! ¡No! ¡Apúrate! ¡Mamá! ¡Me va a oír! ¡Comba! ¡Es que ustedes se van a la broma, hombre! ¡Ay! ¡Ya no me peguen, pues! ¡Ya no voy a abusada! ¡Ya no voy a abusada! ¡Ya no voy a... ¡Cierre, P! ¡Ya no voy a contar con vos, fíjate! ¡Ya! ¡Ya! ¡Es de yo puro cuero! ¡Si con un volado de esos de alambre les debería agarrarlo todo! ¡No sean así, mamá! ¡No tienen que tratarnos así! ¡Es que son burros! ¡Y las leyes las pueden llevar fregadas! ¡Ya tienen tus años y no quieren ni trabajar, no quieren hacer limpieza! ¡Sos un niño, ni ni! ¡Qué más trabajo! ¡Ni trabaja, ni estudia! ¡Y lo que voy a grabar! ¡Eso no es nada, niño! ¡Para usted, mamá! ¡Sí, porque yo paso aquí lavándole a todos! ¡Cocinándole, trapeándole a los trastes! ¡Y a que me hagan esa cara! ¡Usted no reconoce todo lo que nosotros hacemos! ¡Y que hacen nada! ¡Vaya a ver! ¡Allá en la cocina tal vez ya está la comida! ¡Allá! ¿Quieres que te siga dando riata, verdad? ¡Oye, está murado, mi criado! ¡Esperate! ¡Ya voy a regresar, oíste! ¡Más criado! ¡Ya esto ya se me estaba quemando por estarle dando duro! ¡Por estarnos pegando allá por gusto! ¡Mira, ve! ¿Y qué es ese bullón que hay allá adentro? ¿Y cómo es ese bullón? ¿De qué o qué? Ya se ve una gran guzanga, como que le están pegando a alguien ¿Acaso no viste que estos bichos son las 10 de la mañana y no se han levantado? ¡Pues sí, pero no los puedes maltratar tanto! ¡Ay, mira, vos callate también! ¡Ponete mejor! ¡Ponete esa limpieza mejor, mamá! ¡Ponete agarré porque si no te voy a dar riata también a vos! ¡Oíste! ¡Muy bien, mamá! ¡Así me gusta que así como... ¡Ponete hacer limpieza porque vos vas a hacer limpieza en vez de eso! ¡Ya que usted no pega por él! ¡Por él, usted se ha dejado llevar por él! ¡Oye lo que dicen, pues! ¡Ponete a los hombres y los hombres! ¡Vos defendiéndolos! ¿Cómo es posible eso? ¡Pero es que a ellos no les puedes pegar tanto, papá! ¡Gracias! ¡Padrato! ¡Pero lo quiero mucho! ¡Pues entonces vos puedes aguantar por ellos! ¿Sí? ¡Yo puedo hacer cosas! ¡Pero igual para eso está la mujer en la casa! ¡Para que haga las cosas! ¡Sí! ¡Pero yo soy mujer! ¡No esclava de nadie! ¡Así de simple! ¡Pero igual que vos tenés tus... O sea, tus cosas que tenés que hacer aquí en tu casa! ¡Ya lo hice! ¡Usted no me ayuda en nada! ¡Tan de huevones ahí dormidos! ¡Yo te ayudo! ¡¿A qué?! ¡Yo te lavo los trastes! ¡Pero mire! ¡Le voy a decir algo! ¡Mire ella cómo anda! ¡Y ella cuando usted no estaba, ella sale! ¡Vaya imagínate! ¡No sea vos! ¡Por eso lo voy a seguir fendorreando! ¡Pero ya traerme eso vos! ¡Ay! 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 ¡No! 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 Espérate! ¡Me voy a esconder! ¡Por eso vas a aguantar más fíjate! ¡Por eso vas a aguantar más! ¡Qué se hizo! ¡Es que es cierto! ¡Es cierto! ¡Usted lo engaña! ¿Qué te hiciste? ¡Usted lo engaña! ¡Es cierto! ¡Salí de ahí! ¡No! ¡Ay! ¡Salí de ahí! ¡Ay! ¡Déjelo mamá! ¡Y él tiene diarrea! ¡Y vos! ¿Y vos? ¿Qué es lo que estabas hablando? ¡Y ahora te va al criado! ¡Ay! ¡No respetas! ¡No me va a respetar ni madre! ¡Y vos te callas! ¡Es que es cierto! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Vaya! 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 ¡A vos te vas a hablar también! ¡Vaya! 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 ¡Verdad! ¡Vaya! 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 ¡A la hoja del agua se quema! ¡Nosotra ya estamos grandes! ¡Vaya! ¡Y si! ¡Y si! ¡Y si! ¡No! ¡Y si usted se va, él cocina y yo voy a lavar la ropa! ¡Las ropas! mira deja de estar de malcriado ya voy a buscar el cincho hoy no voy a hacer el cincho el que nos ha dado el ejemplo el que ejemplo te he dado yo y vos también el que se va el que se va el que se va hasta ahorita le das una gran sin vermincia mamá y yo por qué porque usted se va y nos da mal ejemplo se va yo sé que se va me voy a ir con quien? con el otro si con el otro porque este no me sirve para nada hasta los hipotes saben que me engañaste y yo no me encuentro es un pataco placer este hombre por dios bueno ahí yo no sin chila y sin sal ay el favorito papá si que es una gran cinchenta y por qué le decís papá y no está diciendo que es tu padrastro pues yo a él lo quiero como mi papá porque nos defiende ah ahorita y después estaba diciendo que por él yo les pegaba a ustedes si porque yo vi que él le estaba dando paja quien él ya ve que ni un huevo puede hacer ello he hecho el huevo el aceite helado y un huevo puede hacer y anda con uno y con otro si sin vergüenza acaso me lo han conseguido no pero mirá los hipotes saben ellos los hipotes saben que vos te vas cada vez que usted se va a acabar a mamá usted se va ay dios se quita todo 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 el delantal y se ahí dice así ya voy a venir no le vayan a decir a Francazio que yo he salido y viene como a las 3 horas y viene como lleva el pelo y viene toda de gracia y nosotros lo miramos desde la ventana hasta sacudiéndose así eso es mal ejemplo para nosotros el monte que traigo en el pelo el zacate el zacate quien sabe donde te vas a meter y uno sin darse cuenta lo que pasa es que uno busca en la calle lo que no encuentra en la casa si en la casa tienes todo no se porque te vas a buscar menos marido ya dije que este hombre le supo estar con placer este hombre por eso tienes que buscar lo que en la calle lo que no tengo en casa pero que no entiendo como es que si has alejado si te hemos dado todo pues acá has tenido todo vos solo vas a estar trabajando trabajando y trabajando si yo trabajo es para que no te falte nada aquí pero yo te digo que te quiero ayudar a trabajar pero no quieres es que la mujer tiene que estar en la casa no tiene que estar trabajando no se tiene que ser tan machista y si yo salgo es porque voy a trabajar en algo a escondidas tuyas es que los hipotes no los vas a dejar solos aquí tampoco si hasta grandes ellos se pueden cuidar solos pero igual necesitan que alguien esté aquí con ellos son varones ya tienen que hacer sus cosas solitas ya tienen que salir así no todo el tiempo le voy a estar sirviendo yo porque van a estar con mujer y yo aquí cocinándole y todo no eso no es así y si vos querés cuidarlos cuidarlos vos pero yo no y usted se va a ir con el otro si me voy a ir con el otro a trabajar o con el otro las dos cosas ya sabíamos ya sabíamos que nos ibas a dejar si porque ustedes son bien burros si porque ustedes son bien burros ve y usted yo solo saliendo anda por fin ahora en la mañana que nos dan otro fijato ya en la tarde se va pues si porque se nos hace en casa yo no sé cómo se nos va a quedar con vos ya sé ah vos sabes por qué mire pues para la casa de nosotros es la que nos dejó el otro papá yo le voy a ir si ella ahí quiere ir esa es decisión de ella pero aquí con su papá ya no entra usted trae que hacer la otra para acá pero lo vamos a soltar entonces qué es lo que dice entonces hasta él tiene otra pues que se busque una ya que usted lo hace pero igual no se me hace difícil buscarme otra bueno mejores pero ni una como yo papi yo soy única puede haber muchas pero ninguna como yo tóxica yo no soy tóxica es la verdad y por qué lloramos es que no quiere que te vaya pero hay que le malcriaron no mira es que todo el tiempo hubieran estado bien y ahora se sacaron la verdad y con otros se sacaron nuestra puerta para que no se pero es que el otro me hace más feliz este no ya sabíamos por eso usted va te lo ponemos así de simple si el otro te hace más feliz por qué no se va con aquel por mis hijos no me voy ve si no te deja solos a nosotros pero solo un ratito cuando solo los tres estamos no te deja solos quedamos solo dos aquí en la casa y el otro que mejor el otro anda trabajando y no ustedes para ganar ¿cuál otro? el otro su hermano pues anda trabajando y ustedes y ustedes tres no es nada tengo cuatro hijos y ¿tienen qué? cuatro hijos hasta la lengua la lengua está haciendo el cuento también no no es